Muy buenas noches, mi nombre es Brabio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque hace unos días políticos capitalinos como Miguel Ángel Mancera y Adrián Rubalcaba, entre otros políticos de otras entidades, acudieron a una conferencia sobre la trata de personas organizada en Washington por la CEPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que apoya a Vox en España, a Milei en Argentina, a Bolsonaro en Brasil, a Trump en Estados Unidos y a un tal Eduardo Verástegui aquí en nuestro país. En el evento, Rubalcaba y Mancera fueron condecorados por su supuesto papel contra el tráfico de personas, esto que según hicieron en nuestra ciudad. Y mire, ¿qué me diría si yo le dijera que quien les entregó el premio tiene denuncias en su contra por trata de personas y violencia sexual? ¿Qué me diría si yo le dijera que a esa persona es cercana a Felipe Calderón, Alfredo del Mazo y hasta fue diputada del Partido de Acción Nacional?